Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos de nuevo a este, su podcast, Permanencia Involuntaria. El día de hoy nos acompañan de nuevo Patricio Simple, a mi lado derecho. ¿Cómo están? Y ahora de enfrente de mí van a estar Juan Sebastián, que está de este lado. Hola, saludos. Y Francisco Amescua, representando a la generación X contra la generación Milenia. Yo soy de cristal. Yo soy de cristal. Aguas, ¿eh? Y bueno, el día de hoy vamos a hablar acerca de una película muy interesante, muy divertida, que es Shrek. Todos conocemos las historias de cuentos de hadas, donde las princesas son rescatadas por su príncipe azul y su corcel blanco. Pues Shrek no es una de esas historias, o por lo menos no pretende serlo. Película animada del 2001, que mediante el género de comedia critica la fórmula ya gastada de Disney, utilizando sus personajes y satirizándolos en una divertida historia donde un ogro es obligado a rescatar a una princesa para entregársela para entregársela a Lord Farward. Película que nos demuestra que no existen los cuentos perfectos y que la amistad y el amor tampoco lo son. Que cada uno de nosotros tiene en parte un ogro en nuestro ser. Y que el amor no radica en la perfección, sino en aquello que nos hace únicos. Pero no por ser una película animada se salva de ser una historia de venganza. Y no estoy hablando de la trama, sino de lo que pasó detrás de la historia. Pero de eso y unas cuantas cosas más hablaremos el día de hoy en esta permanencia involuntaria, con la película Shrek 1. ¡Pato! ¡Ay! ¡Apareciste de repente! El pato que... Sí, tú que apareciste de repente, como que querías decir algo. Que la propusiste también. A ver, yo la propuse la película, bueno es que nos pusimos ahí a votación, ponemos a votación las películas. Y creo que para... Bueno, el concepto de esto es como... Algunas películas que fueron importantes en la generación de nuestros profesores y alguna de nosotros. Creo, pienso, supongo, intuyo, que Shrek es importante en nuestra generación. De hecho, no sabría cómo decirlo, pero culturalmente creo que Shrek sí tiene un gran impacto aquí en México. Y creo que en la TAM, no sé. Y mucho de eso tiene que ver Eugenio Derbez. Pero no sé ustedes, o sea... En mi caso, yo sí la veo como una película importante. Además, creo que no sabía nunca o nunca habían... Nunca alguien se había tomado la molestia de hacerle burla a Disney. Entonces, cuando llegó Shrek, fue algo innovador. Y creo que los chistes quedan muy bien. Y los memes, ¿no? Entonces sigue siendo atemporal. Creo que es lo importante de Shrek, que es una película muy, muy atemporal. Bueno, pues este... Yo creo que sí, es una peli que sí también se volvió muy generacional. Yo sí creo que de los millennials, sí. Un poco de contexto ahí. En ese momento ya había despegado Pixar, ¿no? Que era... Ya había salido Toy Story, la primera peli de Toy Story, ¿no? Que fue como mediados... La segunda. Bueno, ya habían... Fue del 96, ¿no? ¿Qué año es este...? 95, la primera de Toy Story. Y dos mil... No sé qué chingados. La otra fue antes de los dos mil, la dos, ¿no? Ya llevan como tres o algo así de Pixar, ¿no? Entonces, esta DreamWorks un poco sí emergió como la competencia, ¿no? De Pixar, ¿no? En este tipo de animación 3D, bueno, así ya... Sí, y cuando Pixar era Pixar, no era de Disney. Exacto, era Pixar, todavía era independiente de Disney, ¿no? Y bueno, sí... Yo creo que sí hay antecedentes importantes. Un poco en términos de la sátira, ¿no? Obviamente, bueno, obviamente eso es... Digamos, es como una forma de ficción muy antigua, ¿no? La sátira como tal, ¿no? Pero yo pienso que en cuanto a la cultura anglo específicamente, yo pienso que estas películas, para mí personalmente... O sea, obviamente es otro mundo, pero yo pienso que los Simpsons... Sí, fueron un parteaguas en la cultura masiva de ser como críticos, digamos, como de una animación que no sea totalmente para niños, ¿no? Sino la animación para adultos, que ya que también tienen una historia muy larga, y no es que esta sea para adultos como tal, pero sí ampliar, digamos, como el público más allá de los... Sí, no un B-15, algo así. Sí, sí. O sea, que ya no son tan infantes. Sí, sí, sí. Entonces, como que es una... Es una extensión muy importante del público, de la animación masivamente, ¿no? Eso pienso que es importante. Y bueno, como decía Edgar en su cápsula, bueno, Derbez en Latinoamérica, obviamente el doblaje de Derbez, pues sí, le dio un impulso importante a la peli, ¿no? Pues tiene mucho de su cosecha, un poco también como el doblaje de los Simpsons, ¿no? Como muchos de estos términos y palabras y regionalismos, bueno, sí, como que todos reconocemos de cierta manera y que, bueno, está comprobado por el doblaje mexicano en general, que en Latinoamérica pega muy bien, ¿no? O sea, que en Argentina también... A veces puede que... Yo creo que en Argentina probablemente hay ciertos términos que ni siquiera saben, pero igual son divertidos, ¿no? Si escuchan un término mexicano, ¿no? Pues así era el chavo, ¿no? Yo me imagino, ¿no? Este... A veces ya hablamos del chavo aquí en... Uy, ese va a ser este... Polémicón, ¿eh? Es que... Cabe recalcar que... Juan Sebastián es colombiano, entonces sabemos... En Colombia les gusta mucho el chavo, ¿no? Es como el Disney Latinoamérica. Pinche devoción que tienen hacia... De hecho, parece que es más popular en Latinoamérica en el resto que aquí en México. Sí, no, aquí de asco. Sí. Pues no sé si de asco, pero sí la gente... Como que... A mucha gente... Pero no, no todos, ¿eh? O sea, yo creo que porque tú eres más este... Mamón. Sí, sí, sí. Y la gente con la que regularmente convives, pues yo creo que tiene los mismos gustos. No, a mí me gusta el chavo, pero no estamos hablando del chavo. Ah, sí. Me gusta el chavo, creo que es bastante tonto. Pero bueno, la... Bueno, en cuanto a la peli, yo pienso que tiene un montón de temas ahí detrás, ¿no? O sea, obviamente, claro, está todo esto de desarmar lo de la estructura del cuento de hadas, que en parte es heredada de toda la historia mítica, ¿no? O sea, del héroe que sale de donde menos se piensa, ¿no? Como el pueblo raso, ¿no? Como dirían, ¿no? Este sale, surge el menos pensado, es como el elegido, ¿no? Pues eso es una tradición griega, pues antiquísima, ¿no? Pero la peli sí es, digamos, este... Un poco es interesante cuando ese tipo de temas o ese tipo de tratamiento, que normalmente no era tan usual, se vuelve masivo, ¿no? Sí, sí, sí. Eso me parece interesante. Bueno, ya diré más. Más adelante. Más adelante, sí. Pues yo, por ejemplo, pienso que justo esta película vino a romper con lo que ya se había... Ya había cansado un poquillo con Disney, ¿no? El ver a un héroe que no creo que desde un principio haya sido como el fin. Al rato vamos a hablar seguramente de eso, de cómo surgió la historia y del por qué su creador, ¿no? Este, decidió como darle un golpe a Disney, pero lo que sí es que nos mantiene como más... Uno se identifica más con un Shrek que con un príncipe azul, ¿no? Y de la misma forma con la princesa Fiona, supongo. Digo, aunque no es tan aspiracional, sí viene a ser un punto de... Ah, no manches, qué divertido. Yo también hago eso, ¿no? Yo también en la mañana me despierto y eructo, escupo. Y ese tipo de cosas que tiene la comedia nos acerca más, ¿no? Es como hacer, volvemos a lo mismo, sátira de las cosas que como seres humanos regularmente hacemos, ¿no? O sea, jamás van a poner a la princesa en Disney haciendo cosas de gente común y corriente, ¿no? O guarras, ¿no? Ajá, de alguna forma. Y eso creo que fue lo que hizo que Shrek jalara, ¿no? Volvemos a lo de los Simpsons, ¿no? Que es más o menos este tipo de comedia. Pero sí nos acerca más al público porque al final de cuentas un adulto puede ver las películas de Disney. A mí me gustaban mucho, ¿no? Y eran bien dolorosas. Yo me acuerdo que con esas sí te traumas. El rey león, ¿no? Varias películas de Disney como que yo creo que sí causaron algunos traumas. Y como adulto también las puedes disfrutar. Pero hay muchos gags ahí en películas de este tipo. Que quizás no son tanto para niños y sí para adultos. Y lo mismo, ¿no? Como al revés. Entonces, eso creo que es lo que hace que el éxito que tuvo Shrek. A mí, por ejemplo, la cuestión de Derbez en su momento me gustó porque la vi cuando estaba más chico. Pero ahora que la volví a ver me disgustó. O sea, me molesta un poquito. Es como molesto porque a mí en lo personal me saca de la ficción. O sea, estoy viendo al burro y de repente escucho a Eugenio Derbez diciendo fue horrible. Y es como, ¿por qué me sacas de la ficción? O sea, no me metas un personaje que no tiene nada que ver con este personaje. Ahora, entiendo que no nos estamos tomando en serio esto. O sea, se trata de una comedia y es algo ligero. Y Derbez lo hizo porque seguramente él dijo ah, huevo, la gente lo va a asociar y se va a reír. Y así fue, ¿no? Así funcionó. Pero a mí, neta que cuando veo que hace ese tipo de chistes me sacan de la ficción y digo, ay, es Eugenio Derbez aquí atrás. Y a mí no me cae mal Eugenio Derbez. A mí me gusta un chingo su comedia. Pero no me gusta que mezclen cosas. O sea, me pasa con mis amigos cuando estamos platicando y de repente hacen chistes que son muy, muy de nosotros y los externan como para que causen risa. Es como, no, no causó risa, huey. Esto no hace risa tú y yo, nada más. O sea, no trates de hacer risa a la gente con cosas que ellos no entienden, ¿no? O si es para que entramos nosotros, está bien. Pero acá en una película me causa un conflicto, algo ahí raro. Sí, no sé. Eso es lo que yo pienso. Pero la película, lo que comenté en el Zooming, sí creo que es lo que trata la película, ¿no? Y eso es lo que yo creo que vale la pena de Shrek. Es como que a veces nos creemos que todo es perfección y nos damos cuenta que se conecta con lo de la eterno resplandor de una mente sin recuerdos. O sea, de lo que más nos enamoramos de un amor es de las imperfecciones porque esas son las que más recordamos cuando no está, ¿no? Es como, no, no. Es cuando de repente se le sale la vacuna, estaba dormida, ¿no? Ese tipo de detalles son los que más nos recordamos, ¿no? Sí, cierto, sí. Entonces eso pienso que es como lo chingón que tiene esta peli. Pues no sé, Paquito, ¿cómo ves? Sí, pues para mí en su momento como que pasó sin pena ni gloria. ¿A poco? O sea, no, no. O sea, la, claro. O sea, yo trabajaba en un cine cuando estaba. Este, yo la vi, pues eso, me tocó seguramente un jueves en la noche a las dos de la mañana probarla y verla. Seguramente la volví a ver en algún otro momento dado, pero no fue así que me volaba la cabeza o me cambiara la vida o se me hiciera una película pues muy importante, ¿no? O sea, como cualquier película de cualquier estreno de la semana. La verdad es que no le di, pues eso, o sea, no pasó para mí sin pena ni gloria, ¿no? Con el tiempo fue adquiriendo un poquito de interés, ¿no? Algo que recuerdo que es muy raro y que no es nada común. Pues eso, es una película del 2001, pero me acuerdo estar, qué bueno que ya no existen, adentro de un gigante cuando estaban, pues ya saben que los gigantes en los ahorrerazos o en estos lugares. Ahorita ya es Oriana, ¿no? Sí, sí, sí. Este, para vender las pantallas pues ponían DVDs antes, ¿no? Ajá, ajá. Ahora ya ponen imágenes súper bonitas y también muy aspiracionales de playas, paisajes, mercados europeos, montañas o qué sé yo, pero en ese momento la estrategia, la táctica de los Oriana era poner este DVDs, ¿no? Y había, pues no sé, 20 personas paradas viendo la película del rey, en el Soriana, ¿no? Y viéndola hasta el final y todo porque se les caía la... Y a mí me pasó, o sea, la... En esa como... Revista. Revista. Ajá, revista o volverla a ver. Revista. Pero rodeado de tantas personas. Revista. O sea, porque no me acordaba muy bien del final y de cuando se ponen a cantar y a Believer, ¿no? Que ahí, por ejemplo, yo siento que la película es donde se le nota lo viejito, ¿no? O sea, en las canciones y en esas cosas por utilizar canciones de moda o cosas muy populares en ese momento como que siento que ahí es donde yo veo que ya está... Pues que no es una película tan actual y que es muy viejita y lo que sí tiene pues es eso. Este, como... Como buena película de animación pues tiene unos temas que uno ya los oyes y ya no puedes no asociarlos a S.R.E., ¿no? Este... Y lo cual a veces en unos casos pues es divertido como en la de este Believer pero en otros casos como por ejemplo la canción esta de Jeff Buckley de este... Aleluya, ¿no? Aleluya pues se me hace tristísimo porque además ni siquiera es Jeff Buckley o este... Leonard Cohen Leonard Cohen que también tiene una versión bien bonita sino es otra es otra versión es otro güey creo que sí, sí No, y está... Muchas personas conocieron esa canción pues eso pues es muy común y pasa un montón en las películas, ¿no? Y tampoco me... Pues sí, me pasa lo mismo que con Sebastián o sea, pues ya venía yo de los Simpsons y de las parodias y todo esto entonces tampoco fue así como algo que fuera... O sea, sí, claro que es un parteaguas claro que hizo todo un cambio y que gracias a eso pues hubo una serie de consecuencias y bueno, ahora está Disney en la de Ralph el Destructor 2 pues ya se burla de todas las princesas y las pone ahí en un cuarto a burlarse y hacer cosas chistosas y raras y pues venimos cargando toda esta historial pero pues no se me hizo... O sea, creo que me gustaron más algunas posteriores o hasta los spin-off ¿No? Yo creo... Ajá, yo... Ajá O sea, a mí por ejemplo la del gato con botas 2 Ah, no me haces estar pasando Se me hace... Se me hace una película iniciática se me hace interesantísimo este... El protagonista me hace mucho más encantador y me identifico más con él y creo que es una película que tiene así un montón de niveles la animación Pero esta última, ¿no? Es la dos La última, la última del gato con botas 2 y bueno... Pero es que el guión ahí... Salió... Bueno, de hecho el gato con botas no aparece ni siquiera en esta aparece hasta la segunda Ah, pero se ganó ahí Entonces, como te digo yo valoro o veo mucho más valiosa o más poderosa cosas que vinieron después Esta sí lo fue lo que inició tenía que existir para que iniciara También, bueno hay que recordar que tampoco Disney venía de una mala etapa venía de la época adorada de Disney que fueron los años 90 la segunda la segunda época adorada que después nunca se han vuelto a recuperar de eso pero pues que era la... La ley y la bestia este... Aladino La... La... Hércules Y el rey león Hércules ya era como la colita La colita, ¿no? Ya era como Yo también la vi en el cine en ese periodo Ajá En Notre Dame Ajá, o sea toda esta época de los 90 que fue un madrazo y fue lo que los volvió a enriquecer y que les dio muchas posibilidades pero que ya después en los 2000 pues con este tipo de cosas pues se vinieron pues ya no no volvió a tener ese auge que no yo siento que no ha vuelto a recuperar ¿no? Pero sí, sí o sea a la distancia y pues eso 23 años después pues sí veo que ha habido toda una serie de cosas que sí es o sea un montón de películas de animación pues son consecuencia de estas parodias o de estas de estas burlas este tampoco se me hace así tan tan otra vez no le doy tanto tanto peso como tú en cuanto a la originalidad porque también siempre Disney pues lo que ha tenido es que es como muy deslactosado ¿no? entonces o sea cualquier cuento original que es lo que hicieron los fueron a las fuentes originales y pues sacaron a los monstruos a los enanos a las no pero con su con su parte casposa cutre mala onda que Disney siempre pues nos blanquea de este de este de eslava y todo para que los niños las aguanten ¿no? y aquí pues eso tiene esta parte que tiene pues los diferentes niveles donde de repente pues un niño se divierte porque ve una capa y luego yo veo metáforas visuales escatológicas de órale ¿no? yo la única queda por maldoso y porque ya está pero pues un niño pues no las ve o no se da cuenta de esas cosas si de hecho una de esas y yo apenas lo vi en un meme porque no sé siento que Shrek es este es meme esta madre o sea es un meme o sea toda la película todo el frame o sea si la pones toda toda tiene es un meme yo siento que es un meme de Disney o sea es como agarrar una historia y hacerla llevarla a lo más absurdo ¿no? de eso se trata es como ¿qué pasaría si a la galleta le hicieran un interrogatorio ¿no? o ¿qué pasaría si si este si el burro este hablara ¿no? y a continuación vamos con la cápsula de Paco seis grados de separación que bueno en este caso lo que vamos o lo que les voy a contar va a ser de cinco pasos o sea todavía un paso menos ¿no? ¿cómo llegas de Roberto Gómez Bolaño a Sendaya en cinco pasos ¿no? este entonces bueno y lo digo porque pues bueno a propósito de esto hablamos de un poco de Chespirito que aquí en México pues tus papás te regañaban o decía que era muy malo verlo pero en toda América Latina los papás no les importaba yo creo que por lo mismo de que no se veían reflejados o algo no sé pero es súper común ¿no? tengo un montón de amigos brasileños que les encanta el chavo y tienen su propio intro el chavo bueno es una cosa entonces este como saben este Roberto bueno Roberto Gómez Bolaños ¿qué tiene que ver con el cine? bueno pues dirigió varias películas entre ellas la que fue la película más taquillera como durante 20 años ¿no? El Chanfle durante un montón durante un montón de años fue la película más taquillera de toda la historia del cine mexicano bueno en esa película y en un montón de lugares más dirigió a este Edgar Vivar el señor Barriga o el ñoño y bueno pues yo creo que por estas cosas de por estas cosas por estas cosas de este de el chavo del lucho Juan Antonio Bayona este director español se llevó a Edgar Vivar a su ópera prima Edgar Vivar sale en el orfanato ¿no? de bueno de este Bayona Bayona J.B. Bayona Ajá Juan Antonio Bayona que después hizo pues estas películas de Crepúsculo y bueno ahora acaba de ganar este estuvo nominado al Oscar y ganó un montón de Goyas con la de la de la sociedad de la nieve la sociedad de la nieve ¿no? que todo el mundo ha visto y todo esto entonces este Juan Antonio Bayona bueno conoció Edgar Vivar conoció a Juan Antonio Bayona o se lo llevó para dirigir este en el orfanato también Juan Antonio Bayona después de haber hecho el orfanato consiguió dinero para hacer esta este peliculón grandísimo que se llama Lo imposible con Naomi Watts y Barnett Gregor que va de unos bueno de la historia original eran unos españoles que habían sobrevivido al tsunami en Tailandia en esa película actúa de chiquito Tom Holland y bueno Tom Holland hizo Spider-Man donde conoció a su actual novia que es Sendai entonces ahí están cinco pasos que hay entre Che Espíritu y Sendai que bueno ahora Sendai está en los cuernos de la luna con dunas son íntimos y con euforia y con y dicen que le gusta este el chavo y aparte ahí es directo y aparte ya las nueve yo la vi con la playera que decía Che bueno amigos también tenemos como ya saben y y ya este hemos hecho en las anteriores ocasiones la cápsula de Pato recomendando una película mexicana adelante Pato desde el otro lado del set pues mi recomendación del día de hoy es una película de huevos de los hermanos Riva Palacio una película de huevos habla del tipo de humor que se tenía en esos momentos o del que se hablaba en esos momentos es un recordatorio de lo que antes nos daba risa ahora no muchas personas crecimos con el recuerdo de huevo cartoon y siempre se caracterizó por tener un humor con doble sentido y también siendo vulgar con albures o eso podría parecer con una óptica nueva es decir con una nueva generación los directores de Riva Palacio nos entregan un testimonio del año 2006 después intentaron sacar marcianos versus mexicanos con ese mismo tipo de humor con doble sentido y vulgarzón pero no funcionó el humor debe evolucionar y en las películas de huevo cartoon se nota una diferencia desde la primera hasta la última de huevitos congelados de hecho un dato curioso es que la película no se vendió tan bien fuera de México por dos razones el huevo de chocolate es una parodia directamente a la raza africana y para esos momentos la animación 2D no estaba tan de moda y no era bien aceptada así que en películas posteriores cambiaron el tipo de animación y le bajaron un poquito al humor de doble sentido entonces yo sé que esta película muchas personas ya la vieron algunas no pero si la ven es el humor que se manejaba en 2006 entonces puede ser que a algunas personas no les guste por lo mismo esa es la recomendación del día de hoy hablando de animación por cierto que es de 2006 y entonces como es de 2006 Shrek es de 2001 entonces se puede ver la diferencia que se hace entre un país y otro otra cosa que decía Paco del tiempo del paso del tiempo que siento que un poco cuando le entras a la tecnología así ahí se ve más se nota mucho más porque si le duelen ciertas cosillas porque en cambio si ves una peli de Disney hecha así muy artesanalmente por allá de los años 50 40 se sigue viendo bien se sigue manteniendo porque sabes que es una cosa así artesanal como la animación 3D le tira mucho a la perfección obviamente esa perfección de ese momento ya ahorita la ves y ya la ves así súper plana como gráficos de play 2 entonces esa es una cosa como Minecraft no pues de hecho Toy Story o sea por ejemplo Toy Story si se ve se ven súper planos bueno pero que si creo que que o sea en ese momento es un logro claro obviamente Disney si le o sea Pixar si le creo que si le seguía ganando en historias en historias sobre todo más allá o sea por ejemplo Toy Story para mí es una mucho mejor historia que si pues es que esta es una parodia de hecho lo que estaba pensando es como como picheas esto no así de oye me voy a cagar en Disney que pedo pues es que de primer instante ya se escucha bien nadie lo había hecho o sea ahorita nadie lo había hecho pero en ese momento no y ahorita picheas porquerías que hacen tan bien no pero Pixar en los 2000 si le partió la madre si 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 porque si sacó puro clásico así chingón pero también creo que que este Dreamworks también se rifó o sea también sacó varias cosillas pero esto siempre fue parado en Shrek no si 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 Shrek era la más a mí la segunda me parece mejor que la que la pero que otra cosa sacó Dreamworks no me acuerdo bueno siempre se copiaban sacó la hormigas hormigas y la otra sacaron bichos bueno hormigas me gusta más que bichos bichos es como más para niños de samurái ajá la peli ah sabes que también sacó este panda este kung fu panda no por esos momentos andaba kung fu panda 2000 2000 y algo si la primera fue es que nunca me gustó Dreamworks o sea nada más Shrek como las parodias no de hecho otra cosa sacó si es cierto o sea recuerdo kung fu panda recuerdo este Shrek pues fue más de más de sagas no en cambio en cambio Pixar se hacía como películas se haca sacado una secuela pero si sacaba de a una pero ahorita ya justo se están agarrando de lo mismo también eso es lo que está rompiendo estaré chidos ver bichos si pero porque es Disney claro si pero no lo hacía no es como bueno hubo un momento en el que Disney si que sacó Mulan 2 y que sacó este el rey león 2 pero son películas que nunca la sinicenta 2 pero salían que tenían estrenos solo en videos si solamente yo creo que yo creo que la peli también que decías de como la picheas para sacarla para venderla en Hollywood yo creo que también si tiene obviamente este tema si aspira o sea del wey que surge la nada y emerge y se vuelve el héroe eso siempre va a vender o sea siempre a Hollywood le encanta vender eso ese esquema de decir este wey y bueno a mi después ya estaba viendo la película otra vez pensaba que decía bueno el hechizo que tiene la Fiona es este tienes que encontrar el amor este y vas a adquirir la forma del verdadero amor ¿no? como este y decía y después me quedé pensando como wey o sea o sea que nada más entre feos pueden andar wey de hecho sabes va a ser imposible estar ¿saben cuál es la moraleja de eso? es con este wey que te enamoraste de él tienes que ser fea pero es que al final de cuentas quizá el mensaje es que te terminas mimetizando con con el amor ¿no? ¿saben cuál es la verdadera moraleja de Shrek? es me prefiero casar con un feo antes que con un chaparro eso es la verdadera moraleja aunque tenga todo el dinero del mundo aunque tenga todo el dinero pero Shrek tenía un pinche pantán tenía terreno tenía terrenos tenía tenía terreno sí pero era un ogro entonces o sea en esta forma no ibas a poder levantar a Shrek pero bueno yo ya no sé creo que para mí es importante sobre todo por el contexto y de hecho creo que yo la vi por el no la vi en el cine ni en DVD la vi en el 5 en el 5 o en el 7 pero ya un montón de tiempo después sí y de hecho no sé dije un día la puse y dije ah está cagada esta madre y la vi o sea pero como cuando ves una película ¿no? de que la pones en el 5 o no sé en cualquier pendejada que cae antes eran muy famosos en los 90 hubo una época que fue muy famosa esas pelis de parodias este donde está el policía la locademia de policía la locademia de pilotos pero más bien 80 como 80 90 y dónde está el piloto y dónde está el policía sí porque en live action teníamos y es mucho de esto o sea es como mucho agarrar es como simular un género y hacerle parodia ¿no? y justamente por esa época un poquito antes unos dos dos o tres años antes de Red ya teníamos Scary Movie ajá justo es lo que iba a decir o sea ya después se vinieron todas las no es otra tonta película de guerra no es otra tonta película de baile no es otra tonta película de sí no pura porquería como que hacía falta justo la la sátira de todos los temas que se tomaban en serie ajá justo yo creo que Shrek no agarró esa parte sino más bien como que en vez de hacer una sátira más bien hizo sátira y la otra son como una pendejada como para odiar como sí no es una pendejada bueno hay unas que están chidas sí sí hay dos o tres cosillas ahora supongo que esto ya más adelante lo hablarán ustedes sobre los datos pero justo que el creador pues le tenía como un odio ahí a Disney ¿no? o sea creo que lo corrieron y terminaron este terminó haciendo la película a partir de 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 referentes ¿no? creo que el Lord Farward se parece al güey este que era como directivo en Disney que lo corrió y entonces le hizo el rostro como él y todo ese rollo sí 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 no no sé no es que sí sí había visto que según así como datos pendejones que te parecen en internet se dicen datos rando datos rando pero no o sea había una bueno un poco las piezas musicales que hacen también ¿no? son muy famosas ¿no? ¿cuáles piezas musicales? lo del Robin Hood y todo eso ¿no? ah sí las parodias sí como espontáneas en la peli ¿no? ajá que también tienen como mucha yo siento que hay mucha burla ahí como el musical o sea como los pasos los pasos pendejos fíjate que eso eso es algo que recuerdo justo cuando estaba viendo la película o sea a mí digo no a mí no me gustan los musicales y algo que no todos hay musicales muy buenos pero siento que para que un musical jale tiene que ser muy bueno o sea y lo platicaba con con mi novia porque justo hacemos teatro y regularmente la gente siempre quiere hacer musicales y le digo a Awi le digo es que no sé por qué se aferran a hacer musicales cuando es bien difícil hacer un musical o sea para que un musical sea bueno debes de ser muy bueno tanto cantando como en la historia ¿no? y bailando entonces siempre se quieren aventar a hacer musicales entonces creo que funciona muy bien porque de repente empiezan a cantar y creo que hay un momento donde le dicen así como de cállate o deja de cantar eso es muy cagado porque cállate Rogel chinga por qué chinga estás cantando no entiendo a mí siempre me ha parecido muy gracioso que la gente de repente empieza a cantar los musicales como de qué pedo ¿no? porque estás cantando pero sí eso en Shrek lo manejan muy chiste y tiene muchos momentos muy graciosos a mí la parte del confesionario de la galleta me es muy gracioso o sea cuando empiezan a contar la historia el interrogatorio que le dicen conoces a Pimpón y pones un muñeco muy guapo de cartón sí muy guapo de cartón pero son cosas que nosotros la vimos pero en español tú la viste en inglés ¿no Juan? no yo nunca la he visto en inglés ¿tú la has visto en inglés? no jamás traían una copia a México que pasaban déjanme acordarme había un solo cine donde las pasaban esa la pasaban según yo altavista ¿no? en inglés trajeron una copia altavista o a Polanco y solo había una copia en todo México de Shrek en inglés ¿no? con este Mike Myers y Eddie Murphy y Cameron Diaz Cameron Diaz ¿no? pero pues no nunca se me antojó porque sí sí es cierto que el doblaje mexicano es muy bueno pero sí ciertamente el de un género de vez aquí llega demasiado se nota que tenía un montón de poder porque pues eso hizo lo que quiso hizo lo que se le dio la gana metió 40 goles para él autopromocionarse ¿sabes? o sea porque se está autopromocionando en 40 millones de formas diferentes sí, sí, sí lo cual se me hace de repente como demasiado y muy chafa y bueno también está esta anécdota que todo el mundo sabe de la de la mesa mesa y esa fue en la 2 ¿no? no, aquí no, es en la 2 no, es en la 2 porque van a muy muy lejano van a muy muy lejano tienen razón cuando van en el camino sí es cierto también es que también vi la 2 sí es cierto se aventó toda la trilogía ajá que tuvo que son 4 ¿no? 5 ¿no? 5 5 Shrek último Shrek tercero Shrek para siempre y Shrek final el que sale el Rupert Shrek Revenge pero la verdad es que son buenas o sea todas son buenas a mí todas me causan mucha risa de hecho volví a ver esta porque ya tenía un mon que no la veía y no me causó tanta risa o sea siento que sí a mí tampoco yo creo que la segunda sí está sí es muy buena sí bueno aparte de sale el gato el gato es el mejor personaje no sé me late un chingo el personaje bueno el gato con botas uno no es tan buena como el gato con botas 2 el gato con botas 2 creo que ese personaje aparte el personaje no sé quién le dio vida bueno fue António Banderas pero digo no sé si él le dio vida al personaje como tal los dos en inglés y en español el de Derbez sí es como pero después yo viéndola otra vez también o sea me puse como más allá del chiste me puse a reparar y en realidad son puras pendejas que dice o sea ¿tienes burro? sí no es que diga así sino este dice tonterías o sea no hay unas que entran unas que sí entran no es que haga chistes tampoco así super chingones sino es como hacer la vocecita sí es la pendejada sí sí hay cosas que sí a mí sí me gustó habría que ver pues eso de cómo llegó el rodaje a a otros países porque en esa época no según yo no se estilaba un poquito después ya se empezó a estilar que era el doblaje para mexicanos ¿no? y había otro doblaje para América Latina ¿ah sí? sí igual por los mismos o sea porque por los mismos pero por ejemplo en Nemo a mí yo siempre he querido volver a ver con Tengo la Esperanza alguna vez creo que lo hablamos en Nemo es muy buena este porque tenía tenía chistes locales solo para mexicanos ¿no? que era por ejemplo este este la esta del agua la corriente marina era ah ya están construyendo el segundo piso de la corriente marina ¿ah sí? no sé qué ¿no? o sea eso estaba para camper a México ajá solo para México yo lo vi en el cine o los cangrejos cuando están en la parte ya fea y se y y toda oscura rumbo al final el papá de Nemo está no pero están así los cangrejos puro 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 y estaba así y cuando presenta este el este presentan al papá de Nemo era chilpayate aguamala aguamala chilpayate ¿cómo? ¿así se llamaba el papá? ajá ajá o sea el papá el papá de la tortuguita o el tortugo exacto ajá este cuando los presenta este a su hijo con el papá de Nemo le dice chilpayate aguamala aguamala chilpayate estaba lleno de eso ¿no? ya nunca vi eso exacto y luego ves los doblajes o el doblaje que ya trae el DVD o el que pasa en la tele y no pasa nada de eso porque vuelven a hacer el doblaje pero ya pensaron en toda América Latina para que no tenga el slang del país ¿no? en cambio aquí aquí con Eugenio Derbez yo creo que no hicieron ese no se protegieron con ese entonces pues aquí le agarramos la onda lo entendemos y es medio universal en América Latina pero no sé ajá pero 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 no sé si eso en Chile o Argentina todos los todos los chistes o todas las cosas se entienden o o sí pues eso o sea no sé bueno está en Monster Singles del peje lagarto ajá sí es un peje lagarto mamá pero yo creo que también ayudó mucho lo que estábamos hablando hace rato el chavo del 8 que se fue por toda Latinoamérica pues ya toda la gente más o menos ya todo el mundo sabe que son las aguas frescas ajá ya saben que todo es con che da risa ¿no? yo creo que va por ahí pero bueno creo que no todo sí o sea yo lo veo y la gente es que yo sí creo que tiene un buen trabajo o sea a mí me gusta el doblaje de de Eugenio independientemente independientemente de las chambas ¿le quieres ver chamba? pues estás hablando ahorita que paguemos vas a decir no que pinche Eugenio no 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 o sea es que güey o sea también lo que hace en Mulan a mí se me hace algo chido ah con el dragoncito ¿no? ajá creo que yo hasta el qué será hace como hace 10 años supe que era Eugenio jamás me pasó por la cabeza pero es que ahí no se engolosina o sea el pedo en Shrek es que sí se engolosina no tienen otros malos el conejo de ah no ese está culerísimo no o sea sí está bien culero así como la voz así no es que sí es su es que ya estás acostumbrado a verlo de revés en cuando es que la animación del o sea el personaje del burro como está diseñado y en animación entonces es muy bueno sí no sé tiene buenos chistes yo sí creo que hay cosas que ya sobre las que ya se monta de características de animación del personaje que pues le hace más fácil ¿no? porque es que por ejemplo cuando se echan a ver las estrellas ¿no? este que se empiezan a inventar constelaciones y eso que el burro está así como un como un perro ¿no? echado así atrás ¿no? y tiene detalles de esos de animación que nada más ver al burro ya es chistoso ¿no? para si le metes cualquier voz medio con la intención ya pega ¿no? ahora sí pues claro que el güey tiene habilidad ¿no? o sea eso es obvio ¿no? es obvio que tiene habilidad para improvisar y para llevar el ritmo e impulsar pues obvio sí yo creo que tiene experiencia bueno no sé a lo mejor y yo me estoy mamando pero yo creo que sí a mí sí me gustó o sea la verdad sí sí hay muchos chistes que sí caen y sí me dan risa a mí el pedo que tengo con con cuando está soñando ¿no? que dice este aquí en la orejita ajá tiene varias cosillas que sí sí son graciosas el tema es cuando mete a sus personajes que no tienen nada que ver con el burro o sea cuando dice fue horrible y ese tipo de cosas o pregúntame no sé que es como no lo digas o sea no a lo mejor sí omite creo que es por ahí hay que editarla güey quitarle esas marcas reeditarla sí ya está abusando pero bueno sobrevalorada o una joyita no yo creo que está sobrevalorada pero es importante la película o sea es como en su momento para mí es importante no sé para ustedes pero para mí es importante puede ser una pendejada pero King Kong contra este contra Godzilla ajá porque salimos de la pandemia y fue la primer película que salimos todos al cine a ver iba a ser Tenet iba a ser Tenet pero acabó siendo la pendejada del chango contra la gargantija y eso fue gracias a los memes o sea creo que el impacto cultural que tiene internet y los memes hacen que vayas a ver cierta película pendeja entonces aquí no sé cuál fue el impacto cultural no sé si fue Eugenio Derbez no sé si fue la animación no sé si fue la sátira o no sé qué pedo pero creo que tenemos una colita bastante larga y creo que es cultura general Shrek ¿no? o sea es importante es sobrevalorada pero es bastante importante para mí creo ¿ustedes conclusiones? sí también yo creo que está sobrevalorada que o sea tiene una importancia en el corazón por 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 el momento o por lo que contaba pero que pues no dentro de la historia del cine pues no es una película nada trascendental te digo que en su momento pues no sé con el tiempo a lo mejor adquirido pues ese valor por ser un parteaguas y tal pero no me parece una película para nada importante ¿no? no estaría en mis listas ni nada pero bueno sí o sea no la pedirías en 100 100 películas de animación ¿qué tienes que ver? eh igual 250 hay muchísimas hay muchísimas sí pero igual en la 100 de los 2000 sí la 100 de los 2001 de diciembre de los sí bueno no yo yo estoy de acuerdo ¿no? yo creo que sí está un poco sobrevalorado pero sí creo que es una peli que se ha hecho medio de culto ¿es de culto pop? sí sí y aparte pues todas las bueno esta peli mucho material de memes así hoy en día pero de o sea stills así de la película ajá que se han reutilizado y eso la mantiene muy vigente ¿no? este eh creo que es un bueno es este es ese típico momento de Hollywood en el que supuestamente hay una apertura ¿no? o sea es como supuestamente como 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 en la sirenita negra ¿no? o sea como decir este vamos a hacer otro entonces bueno ahora aquí vamos a hacer este vamos a a desarmar el cuento de hadas y vamos a hacer que cuando te pones a verlo de fondo pues en realidad no tanto ¿no? o sea es un poco son como esas trampitas de Hollywood así como Barbie ¿no? así como un poquito una trampita para mostrarnos más incluyentes y entonces que bueno vamos a decirles a los chavos que que se sienten feos este vamos a decirles tú tienes chance güey este puedes encontrar otra fea ¿no? ya la guapa no te ilusiones pero y si sí pues se va a poner fea ajá si te enamoras la vas a volver fea pero pero sí bueno y de todas maneras de todas maneras yo creo siento que las de Pixar sí me parecen de más calidad las que vinieron después y tal vez incluso DreamWorks tuvo que ver en meterle presión ¿no? o sea sí 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 justo yo creo que vieron este a lo mejor Shrek y dijeron no mames claro el impacto cultural que tuvo nos están comiendo el mandador claro 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 sí eso diría yo igual o sea yo pienso que o sea porque la volví a ver ya tenía un buen que no la había visto y la recordaba muy bien me había gustado mucho el recuerdo y ahorita que la vi si si la encuentras más allá de de la animación más allá de de la historia este si hay cosillas que ya no me causan tanta gracia no sé si fue por el momento en el que la vi en aquel entonces pero sí también considero que es una película importante porque justo los personajes son icónicos o sea no hay quien no conozca hoy en día Shrek creo que llegó para quedarse y también los memes ayudaron un buen y no sé cómo en latinoamérica pero aquí en México es así como mira el Shrek con su Fiona y no sé qué el Shrek no sé si llegaron a ver el de Shrek is Love no no a ver si lo pueden buscar algún día el de Shrek is Love yo no sabía qué pedo con Shrek is Love el loop el loop ese de Shrek bailando ¿no? que hicieron ah también esa es una película muy memeable sí no el de Shrek is Love es un video de un güey que está así como muy profundo hablando de Shrek Shrek is God Shrek is life no está bien escatológico esa madre está horrible véanlo pero veanlo pero bueno vamos ahora con la cápsula de datos random en esta ocasión con Juan Sebastián bueno pues de Shrek hay muchas muchas cosas que decir bueno el que hace la voz de Shrek en inglés pues es Mike Myers que bueno que se hizo muy famoso con estas pelis de Austin Powers Mike Myers este actor bueno resulta que este este fue un tema como un obstáculo tremendo en la producción porque resulta que el primero grabó el doblaje con su voz normal ¿no? como usó su voz original para hacer el doblaje ¿no? después trató de hacer como una voz canadiense como como canadiense más de de provincia ¿no? no de las grandes ciudades de Canadá sino más como de territorial canadiense ¿no? y finalmente se decidió por usar el acento escocés con el que su mamá le leía cuentos ¿no? o sea su mamá cuando le leía cuentos para irse a dormir se lo leía con un acento escocés ¿no? yo no sé por qué ¿no? su mamá tenía tenía se le decía gracioso ajá sí y entonces lo leyó con ese y finalmente en la voz en inglés quedó digamos con ese acento ¿no? pero resulta que estos estos chistecitos de cambiar la voz de este güey le costó un sobrecosto de 4 millones de dólares a la producción porque el güey se tardó 20 sesiones en grabar esta madre ¿no? y entonces en la animación la voz original es muy importante porque tienen que hacer la animación del lip-sync de los personajes de acuerdo al movimiento de los labios ¿no? o sea sí primero grabas y después animas ¿no? sí en parte es como una guía que sirve mucho para ir y no es solamente el lip-sync sino que sobre todo en la animación 3D exacto toda la gesticulación ¿no? de la manera como dices una palabra si lo dice enojado si lo dice cagado de risa pues es distinta la animación ¿no? entonces eso les costó un sobrecosto de 4 millones los cambios es como hacer la película tres veces ¿no? pues sí no, no pues para los presupuestos de ellos pero de todas maneras sí es una sí, sí, sí les dio una madre no, o sea me refiero que la tuvo que grabar tres veces el güey sí, en parte sí, sí porque digamos había empezado había empezado un poco pero entonces les trajo como otra propuesta y pues la voz es muy importante porque como como es lo que engancha al público ¿no? quieren hacer la voz ¿no? entonces es muy importante que la voz sea atractiva entonces tuvieron que reiniciar varias veces la animación por esos cambios de voz que hizo ¿no? bueno bueno la palabra Shrek significa tiene un significado en Yiddish que es este lengua original este judía muy antigua ¿no? es o sea es como monstruo en esa en esa palabra específicamente y también en alemán este bueno se tiene se escribe un poco distinto porque es S-C-H ¿no? y es como terror o susto ¿no? ese es el Shrek ¿no? específicamente ¿no? digamos usaron esos antecedentes de esas palabras ¿no? pero la gente va a decir no es que primero se escribió Shrek hace 20 años van a decir algo así ¿no? van a empezar a chingar ahí en el TikTok el otro yo pensé que viene de Shrek hay otro hay otro bueno el director de arte de esta peli estas películas tienen o sea normalmente cuando se hace animación en México o en el tercer mundo en Latinoamérica o en otra en otras parques no es Hollywood ¿no? normalmente son menos como áreas ¿no? pero estas pelis tienen hasta hasta específicamente dirección de foto dirección de arte como si fuera una peli de acción real ¿no? o sea hay gente que diseña eso así muy específicamente ¿no? y el que era el director de arte se fue a visitar como esta zona de pantanos era como una plantación de magnolias en Charleston Carolina del Sur y este para investigar pues como se ven los pantanos no es una chamba que suelen hacer mucho pues los que hacen las ilustraciones los fondos de la animación y resulta que ese güey lo persiguió un caimán y casi lo mata por estar en esa en esa chamba ¿no? bueno en todas estas zonas sobre todo como al sur de Estados Unidos como en la Florida y estas zonas de Carolina del Sur todo eso que están llenas de lo que se llaman los bayou ¿no? que son estos pantanos que tienen toda esta fauna ¿no? específicamente ¿no? bueno ahorita hablábamos en la plática de de Disney ¿no? entonces obviamente si vas a chingar con Disney pues tienes que irte este con cuidado ¿no? con cuidado ¿no? entonces este los abogados de de DreamWorks pues estaban muertos de miedo ¿no? de decir este güey este ¿será que sí o no nos vamos a meter a meter en una bronca ¿no? pero sobre todo les preocupaba el tema de derechos de autor porque hay referencias que son muy directas a personajes específicos de de Disney ¿no? entonces no solamente las películas sino también los parques temáticos están en varias de las películas los piratas los este en no solo en la primera sino en la saga en general ¿no? entonces este pues una los había había este funciones previas que se hicieron muchas veces hasta que los abogados como güeyes que ya son así muy especializados dijeran como este ya ya está o sea ya aquí no nos van a joder porque no es una referencia ya estamos protegidos ¿no? este la película empezó a realizarse a hacerse o sea la animación es un proceso muy muy complejo ¿no? empezó a hacerse el 31 de octubre de 1896 ¿cuándo? 1896 y se tardó y se tardó cuatro años y medio en terminarse con o sea el primer boceto que hicieron este hasta el final cuatro años y medio en terminar toda la película ¿no? en la película hay 36 locaciones originales de Shrek locaciones originales un poco ellos usan como les digo el lenguaje muy como si fuera acción real ¿no? este locaciones originales son sets que diseñaron fondos ¿no? este como se dice en la animación que son originales tal cual para ya para digamos este tipo de animación que en ese momento pues era innovadora en ese nivel masivo ¿no? y eso no era nada común para este tipo de pelis en esa época ¿no? bueno resulta que Spielberg iba a producir esta película en el año 91 cuando dirigía Gambling Entertainment ¿no? su productora personal ¿no? y la película iba a ser hecha a mano este animación tradicional ¿no? la voz de Shrek la iba a ser Bill Murray y la del burro iba a ser Steve Martin ¿no? entonces por lo menos los nombres suenan como hubiera estado padre verlo ¿no? y con animación tradicional quien sabe ¿no? como hubiera sido ¿no? bueno también mencionamos lo de la rola ¿no? la de I'm a Believer que es como una de las rolas principales de la película es un cover de una banda de los 60 que crearon un poco para hacerle competencia como a toda la invasión inglesa a los Beatles y a los Rolling Stones que eran los Monkeys ¿no? esa era la rola original y aquí está interpretada por una banda que se llama Smash Mouth que es de esa época ¿no? y sobre todo le eligieron por una línea que dice I thought Love Was Only True In Fairy Tales que es como creía que el amor solo existe en los cuentos de hadas ¿no? entonces esa fue como la línea por la que eligieron específicamente la canción y bueno dos datos muy importantes que un poco aportan a la discusión sobre la importancia de la película a nivel histórico que es que Shrek fue la primera película que ganó el Oscar a Mejor Película de Animación cuando se estrenó la categoría en el año 2002 o sea se hizo en el 2001 y entró a los premios de 2002 fue la primera que ganó le ganó a Jimmy Neutron y a Monster Sync le ganó a chinga Jimmy Neutron estaba hay película de Jimmy Neutron sí le ganó a esas ¿pero a poco estaba nominada a Jimmy Neutron esas eran las tres nominadas ¿fue primero la película o la serie? no la serie la serie sí pero esas eran las tres nominadas y ganó Shrek le ganó a Monster Sync que bueno yo diría que no sé ah Monster Sync también desde DreamWorks fue la que coincidió ese año Pixar que me doy cuando todavía no la ve en 2002 otro dato importante catito la película fue seleccionada para su conservación en el registro nacional de películas de la biblioteca del congreso de Estados Unidos que normalmente el criterio que utilizan es que es por ser cultural histórica o estéticamente significativa y es la primera película de animación del siglo XXI que seleccionaron para ese acervo ¿no? es como si la seleccionaron aquí en en la filmoteca o en no sé o sea que la seleccionaron para conservación ahí tiene películas de Scorsese ¿no? no hay muchos clásicos ¿por qué no? sí 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 pero es la primera película de animación del siglo o sea obviamente hay muchas de Disney de los clásicos pero esta fue la primera del siglo XXI que entró en esa entonces todo eso habla un poco de que sí en su momento tuvo su relevancia histórica ¿no? porque estábamos equivocados estábamos mal ¿no? realmente no está sobrevalorado es una obra de arte ¿no? pues eso son ya ves Paquito reconsidera esos son los datos y hay otro dato que cuando iba a ser la de Bill Murray Omar Chaparri iba a ser la voz gracias pues Shakespeare Shakespeare Shrekspirito 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 así lo ven en Colombia Shrekspirito bueno pues vamos a concluir con este capítulo de permanencia involuntaria recordándoles que nos regalen ahí su suscripción que comenten que nos regalen un like y que compartan compartan si les gustó este capítulo comenten si ustedes consideran que Shrek es una joyita o está sobrevalorada y que otra película les gustaría que habláramos generación millenial el día de hoy es millenial acuérdense la siguiente semana vamos a hablar de una de la generación x y no sé algo más que agregar ustedes tienen algo más que decir el día de hoy no todo bien está en HBO bueno que nos sigan en TikTok también en TikTok ahí este compartan síganos comenten y defiéndanos de todos los haters muchas gracias amigos nos vemos la próxima cambio y fuera listo chau